¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Gobernación de Guatemala activó una serie de protocolos que sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para humanizar las cárceles en ese país. El hacinamiento fue una de las preocupaciones principales en las que ahondaron los defensores de los derechos humanos. Y las otras que eran el tema del hacinamiento, eso sí corresponde a todo el sistema de justicia, ya que el sistema penitenciario lo que hace es administrar los centros penitenciarios a donde los jueces ordenan que se trasladen a las personas. Un promedio del 50% de internos se encuentran en situación preventiva y el otro 50% en cumplimiento. Se les indicó que era necesario fortalecer la infraestructura para albergar de mejor forma a los internos. Y ellos recomendaron buscar otras medidas distintas a la privación de libertad, de nuevo redonda, en el sistema de justicia, no solo en el Ministerio de Gobernación. También los expertos verificaron la aplicación del control digital de cumplimiento de penas, como brazaletes y otros equipos de seguridad y rastreo. Refirió al tema del control telemático, que era otra de las medidas que se podría implementar, esperamos para el próximo año, ya que está en el evento de licitación actualmente. Ahora la Secretaría de Gobernación y el Ministerio de Seguridad esperan que se generen cambios en el Poder Judicial que propicien mejores condiciones para los privados de libertad en las cárceles de Guatemala. Gracias.